¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy seguimos con Addons y bueno, en esta ocasión vamos a ver el Toy Plus, ¿vale? ¿Para qué sirve o para qué lo podemos utilizar? Bueno, nos va a colocar de una manera más rápida, ¿no? Más accesible los juguetes, por así decirlo, que más utilicemos, ¿no? Sí que, hombre, que teniendo en cuenta, pues bueno, que los juguetes, pues la mayoría son un poco así chorra, ¿no? Sí que al final, o por lo menos yo y por lo que yo veo, los que más se usan, pues son los de las transformaciones, ¿no? Y este tipo de cositas. Entonces, ¿este Addon qué va a hacer? Nos va a colocar, como la vais a ver, pues esos, nuestros Addons favoritos, de una forma que la vamos a tener mucho más accesible. Venga, el Addon, como ya he dicho, Toy Plus, para abrir las opciones, por así decirlo, opciones tienen muy poquitas, bueno, desde aquí se podría hacer. En el Minimapa, yo ya sabéis que lo tengo aquí todo recogido con el Minimap Button Bag, tenéis por ahí el vídeo. Entonces os voy a dejar el enlace también por si queréis echarle un ojo a este Addon. Entonces me vengo aquí, Toy Plus, ¿vale? Ahora yo tengo la ventana aquí colocada para que la veáis. Pues como veis, pues tengo aquí todas las transformaciones, por así decirlo, las que más uso, los juguetes que más uso, ¿no? De vez en cuando. Pues ahí de la flautita, ¿no? Pues así un poquito en una barra extra. Entonces ya no tenemos que hacer lo de ir aquí, si teníamos en esta ventana, pues venirnos a la de caja de juguetes, a buscar a ver por dónde estaba, ¿vale? Eh, tendríamos esto. Yo normalmente esta, pues sí que la llevo por aquí, ¿vale? Y ahí estaría. Ahora pues le damos clic y se vuelve a esconder. Más rápido todavía. Bueno, otra opción, por si acaso no os sale en el Minimapa. Hacéis barra, Toy Plus, ¿vale? Y se os abre. Venga, luego tenemos, si pinchamos clic derecho, ¿ok? Nos viene aquí directamente a las opciones de interfaz, buscamos aquí Toy Plus. Y veis que tiene muy poquitas, muy poquitas opciones. Tiene las columnas, ¿ok? El rows, ¿vale? Las filas, ¿bien? Y la escala. Ahí la dejáis como vosotros queráis. De todas formas, yo ya os digo que esto no... Y bueno, para verlo en el Minimapa. Lo único de aquí, lo único que tenéis que tocar, yo mi consejo, pues es lo de las columnas, ¿vale? Dejarlo en 10 columnas, vamos. 10 columnas, depende de, bueno, depende de los juguetes que tengáis y los que os gusten. Yo lo tengo eso, 10 columnas y 2 filas. De todas formas, ya os digo que ahora vamos a ver que las filas se pueden cambiar desde aquí. Tan solo tendríamos que dar al más, ¿vale? Añade una fila o al menos quita una fila. ¿Bien? Venga, luego yo, por ejemplo, aparte todavía más cómodo para no tener ni que escribir, ni que venirme aquí al Minimapa. Pues yo tengo aquí una macro, ¿vale? Barra Toy Plus. Le doy. ¿Veis? Me lo abre. Y si lo vuelvo a dar, pues me lo cierra. Como ya digo, yo tengo la... Yo tengo esta barrita más o menos aquí colocada. Entonces, pues que estamos de raíz o que estoy por ahí en una ciudad y me voy a hacer el chorro a un rato. Pues cojo, hago así, pim, y ya está, ¿no? Y ya pues me transformo, ¿vale? Y vuelvo a cerrar. Ya se buscará en 5 minutitos, pues ya está. Le vuelvo a dar aquí. Este está en CD, pues bueno, pues utilizaré este o este, el que sea. Venga, luego más cositas del add-on. ¿Veis que tiene aquí Toy List? Aquí vamos a seleccionar el orden en el que van a aparecer. ¿Veis? Si les pinchamos, ¿vale? Veis que está ahora mismo a las llameantes el primero. Si le desclico, ¿vale? Es como que le quito de mis favoritos. Entonces ya no estaría ahí. ¿Vale? Ya para encontrar a las llameantes, al ser con la A, pues estaría, por así decirlo, el último. El último, ¿vale? Después de los que yo más voy a usar, ahora seriamente sería el primero. Vamos a volver a ponerlo. A las llameantes, ahí estaría, ¿vale? Entonces aquí tenemos todos los add-on que... Uy, todos los add-on. Todos los juguetes con los que contamos, ¿vale? Todos los que has conseguido, pues tú le quedas... Venga, ámbar antiguo. Este se va a colocar el segundo, ¿no? Ah, no, mira, se ha colocado ahí atrás. Puede ser por la tilde que no lo toma como A, ¿no? Pues ahí estaría, ¿no? O sea, tú te vas colocando los juguetes, ¿vale? Vamos, los juguetes. Vas marcando los que son tus favoritos y directamente te van a aparecer en esta tablita. Vamos a dejarlo en dos filas, como estaba, para no liarnos. Muy sencillo de utilizar. Luego, por ejemplo, sí que si en lugar de ir con la lista queréis venir aquí a la tabla de juguetes, ¿vale? Tanto solo tenéis que hacer clic derecho, establecer como favorito y ya es como si lo hubierais clicado aquí, ¿vale? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Si le vuelvo a dar a establecer como a eliminar favorito, ¿vale? Veis que le ha quitado aquí el clicado, ¿no? El OK, ¿vale? A ver, a ver... Ahora si llame antes a esta, establecer como favorito, pues vuelve a estar clicado. Esto, bueno, la verdad que es un addon sencillo, no tiene mucha tela, pero la verdad que yo creo que es cómodo, más que nada. Sobre todo porque, vamos, viendo los juguetes que hay y yo viendo un poco cómo los utiliza la gente o cómo los utilizo yo, que sobre todo cuando estás un poco así, estáis de raíz, estáis ahí por una ciudad o lo que sea, así más en un ambiente simpático, ¿no? Pues sí, uno se transforma de una cosa, otro de la otra, cada uno y al final no sabes ya ni quién es bueno, quién es malo, dónde está el boss, ¿sabes? Entonces yo creo que el addon, pues bueno, no es, ya te digo, no es una maravilla, pero aún la verdad que está curiosillo. Nos facilita, pues ya digo, lo de llegar a los addon, ¿qué manía tengo? Llegar a los juguetes, pues de una forma más rápida, sin tener ni que abrir, venir aquí al menú, abrir las colecciones, ni por teclado, ¿no? Y buscar ahora cuál es el que nos gusta. Directamente, con la macro barra toy plus. Abrimos, pinchamos sobre el que queramos y ya está, y volvemos a cerrar, ¿vale? Ya veis que lo vemos ahí todo bien colocadito, lo tenemos ahí bien por tiempo, o sea, vamos por tiempo, que nos marca lo que queda para poder volver a usarlo, o sea que no tiene desperdicio. Y bueno, poco más. Este nada, pues ya veis, un addon así rápido, como sabéis, por eso que estoy de aquí de vacaciones, entonces pues bueno, las semanillas está siendo la cosa un poco más ligera, ¿no? Pero bueno, ya nada, dentro de poco volvemos ahí a tope, ya tengo preparado ahí un montón de cositas, que espero que os gusten, ¿vale? En cuanto a este addon, pues bueno, si os ha gustado, si os ha servido de ayuda o eso, si estabais buscando un addon así parecido para tener organizado vuestros juguetes, vuestras transformaciones. Míralo. Vaya mezcla, ¿eh? Como decía, que si os ha gustado, ya sabéis, darle a la manita, y lo que sí, recordar que para estar al tanto de todo, aparte de suscribiros, aquí en la información del vídeo os dejo enlace a WoWPepe, donde podréis encontrar pues muchas más guías sobre otros addon, y luego por lo de siempre, ¿no? como conseguir monturas, mascotas, juguetes, las nuevas videovías de la Ciudadela de Fuego Infernal, un poquito de todo. La Volvainete gigante. Así que nada, espero que eso, que os paséis por ahí, ¿vale? Venga, pues un saludo y a cuidarse. Chao, chao, hasta luego. La Volvainete gigante.